Nunca quiero menos, solo quiero más Es la clave del éxito y lo puedes notar Cosa got swag, cosa got swag, nigga Cosa got fame, cosa got fame, nigga Nunca quiero menos, solo quiero más Es la clave del éxito y lo puedes notar Cosa got swag, cosa got swag, nigga Cosa got fame, cosa got fame Tengo talento, tengo fama, cosa que a ti no te encanta Tengo a negros, tengo a haters, tengo a babies como Sara No me quieres, pero olvidas que tu peña me prefiere No conecto con tus negros porque ellos no me valen Dime lo que ves, como lo ves, es lo que realmente yo quiero ser Mis negros también aspiran a cien, de hecho subimos a cualquier nivel Espero que no me cuestiones, si hay que presumo pues tengo razones Cualquier problema traigo soluciones, subo y subo, no pienso bajar Nunca quiero menos, solo quiero más Clave del éxito y lo puedes notar Cosa got swag, cosa got swag, nigga Mira nuestro origen, nuestra evolución, venimos de la nada como mágicos Si sonamos hoy en día es algo típico, no debes tocar a Sara si no eres auténtico La fama me llama, la digo que no, me falta más negra, te dejo en off Puedes andar, estoy en Hong Kong, omnipotente, soy como un dios No tengo los huevos, no tengo los genes, en esto más negra no vos que me fuene Sigue criticando y nunca te fuenes Yo te guacaré, basta me alabo, tú me criticas y pides colabos Estás demente y es por eso no puedes defenderte Somos mejores que vosotros en este es mi arte Si esto es un chulo pues él tiene sus razones Nunca quiero menos, solo quiero más Es la clave del éxito y lo puedes notar Cosa got swag, cosa got swag, nigga Cosa got fame, cosa got fame, nigga Nunca quiero menos, solo quiero más Es la clave del éxito y lo puedes notar Cosa got swag, cosa got swag, nigga Cosa got fame, cosa got fame, nigga Sé que molo y esto lo puedes notar Valsos MCs pagan que quieren entrar Mis negros controlan batalla y esto es verdad Lo vuestro es muy pequeño, cos nada me da Hay un forma negra cos lirico Especial soy yo, cos auténtico Diste Rocky, reduzco tus negros a 100 Lo hago a tus negros y a ti también Si no me crees, nigga fuck the rest Soy uno de este y tengo valores Estoy en la cima cos tengo mis honores Y el que pusa se hace de chulo es porque tiene sus razones Nunca quiero menos, solo quiero más Es la clave del éxito y lo puedes notar Cosa got swag, cosa got swag, nigga Cosa got fame, cosa got fame, nigga Nunca quiero menos, solo quiero más Es la clave del éxito y lo puedes notar Cosa got swag, cosa got swag, nigga Cosa got fame, cosa got fame, nigga Nunca quiero menos, solo quiero más Es la clave del éxito y lo puedes notar Cosa got swag, cosa got swag Cosa got fame, cosa got fame Cosa got fame, cosa got fame, cosa got fame Cosa got fame, cosa got fame Cosa got fame, fisherman Cosa got fame, castrated